Hola, ¿qué tal? Mi gente de Multimedia GDL, yo soy María Angélica Álvarez y me encuentro en el lobby del Conjunto de Artes Escénicas, en la edición 36 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. En esta parte tenemos el programa de Industria, una sección donde te permite a ti como director, actor, formar lazos con otras personas, otros países y poder elevar el nivel de la industria, con el propósito de hacer crecer la industria del cine. Aquí en esta sección se van a llevar a cabo conferencias y masterclases de talla nacional e internacional. Tenemos a las distintas delegaciones presentes, como lo es la delegación de Argentina y la delegación de Chile, que próximamente estaremos conversando con ella. En la esquina tenemos a la delegación de Guatemala, nuestro país invitado de honor. en esta sección de Industria de la edición 36 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Pues así como pudieron ver en las imágenes y en el video pasado, en este espacio se crean lazos memorables. No solamente las ideas se crean aquí y se quedan aquí, sino que van más allá, pasan fronteras y se van a nivel nacional e internacional. Muchísimas gracias, mi nombre es María Angélica Álvarez, con edición de Ana Regina para Multimedia GDL. ¡Gracias!